El polo democrático le pidió a las FARC que acepten la propuesta del presidente Uribe para establecer una zona de encuentro. Voceros de la colectividad calificaron de audaz la iniciativa. La situación de los secuestrados debe ser una prioridad, por eso el polo cree que las FARC deben dar el paso. Ojalá la respuesta sea positiva, porque en realidad este intercambio humanitario lo está esperando el país. Entonces convocamos a las FARC para que den una respuesta positiva en este momento. Sería lamentable que siguiéramos en la cadena de soberbias. Destacaron la propuesta presidencial. Que este proceso que parecía congelado vuelve a ponerse en movimiento, lo que es sumamente esperanzador. Yo pienso que es positiva la acción del gobierno en anteza al presidente Uribe, este cambio de posición. El polo consideró que este es el mejor momento para la liberación de los secuestrados. Sería algo inconcebible. Este proceso que parecía congelado vuelve a ponerse en movimiento, lo que es sumamente esperanzador. Para el polo democrático la decisión del presidente Uribe de aceptar una zona de encuentro tiene sus pros y sus contras. Aunque consideran que abre una puerta de esperanza para la liberación de los secuestrados, podría traer también nuevas desopciones. Ya nos va a meter los dedos en la boca. La posición del señor presidente de la república ya era muy distinta a la de hoy. De manera que conjetura uno que la opinión internacional, la presión de la opinión internacional ha pesado. Y que este proceso que parecía congelado vuelve a ponerse en movimiento, lo que es sumamente esperanzador. Sin embargo,